Hello, bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal Y se los da Ok, ahorita como pudieron ver en el título Este... Nos han robado, bueno Buenas noches Ok, como les estaba diciendo antes de que entrara la llamada de Adán Bueno, Adán marcó a una grúa Resulta que bueno, son las 11.20 Aquí venimos todos, en familia Este, de emergencia Porque a mi cuñadito le robaron las llaves Bueno, a mi cuñadito no, ya está grande A mi cuñado le robaron las llaves del carro Bueno, la bolsa en el gimnasio De varias cosas que tenía Resulta que tenían las llaves del carro Y su de ese cinturón Pero, pues nomás salieron una copia de llaves que tenía mamá Soy el problema Y ahorita vamos para pasar el reporte de policía Y no pueden checar las cámaras porque no tengo el manejador Pero vamos a hacer el reporte mínimo Porque yo lo que tengo miedo es que en la noche se lleguen por el carro Aunque no creo que sean tan Pensativos Esperemos que no Y la otra se van tan agrua Pero ahorita agrua no hay Hasta las 7 de la mañana Sí Entonces ahorita vamos O sea, ahí también Pudiéramos decir, ok Pues que Adán jale el carro Pero pues sin llaves Cómo lo vamos a poner neutral Y cómo vamos a jalar el carro, ¿no? Entonces ahorita pues vamos rumbo para allá A poner el reporte de policía Porque mi cuñado pues no trae sus identificaciones Entonces el policía necesita identificaciones Aquí estamos con mi cuñado Y Adán ya lo está viendo a la policía Vamos a esperar que venga Botando en calzones Aquí está Leza ¿Qué estás diciendo, amor? ¿Qué es esa niña? Está chiflada porque está enfrente Andan vestidito Ya está el estacionamiento casi solo Ahí viene papi, mi amor Ahí viene Y la policía no ha llegado Ya tenemos como 15 minutos aquí esperando Y pues aquí está el carro de mi suegra Y estábamos checando No hay cámaras Entonces si llegan Si llegan a venir las personas Que se robaron las llaves Pues se van a robar también el carro Aquellos andan corriendo por todo El estacionamiento Vamos Ahí anda Daniel Ahí va Mateo Ahí anda Leza Pues está solo el estacionamiento Ya aparte son las 12 de la noche Ahí viene Leza Volvió a hablar ahorita Adán A ver si pues ya habían metido el reporte o algo Y dijeron que sí Pero pues quién sabe Ay, ay Ay, ay Nomás queda andar corriendo Ay, la cabeza amor Mateo, vente Adán, Adán está asustada Ay, mi marido ¿Qué? ¿Se te queda la llave? Ay, para llorar El teléfono La amarillota que Ok, que se diviertan Que se cansen Y mi cuñado graba videos para YouTube Y la cámara que yo tenía Mi Canon M50 Que es una cámara profesional Yo se la vendí a mi cuñado Porque Pues se la vendí más barata, ¿no? Estas están como en unos 800 dólares Se la vendí más barata Este, porque yo ya tengo esta Tenía dos cámaras Entonces Lo bueno que el día de hoy No se la trajo Porque si no, no manchen Imaginen si hubiera perdido las llaves Hubiera perdido la cámara Este, una cámara de Se me hace que ahorita está Hasta más de 800 dólares Entonces Qué coraje Qué coraje Porque pues lo ha comprado Con mucho sacrificio Ya le compré el micrófono O sea, le ha adaptado todo Este, pero bueno Aquí vamos a esperar A ver a qué horas llega la policía Oiga Mateo anda bien contento Porque está viendo Un carro de policía Ya están hablando Con el policía Mande Alesa no sabe todo Pero Mira cómo le hace Biply Carro de policía Rojo Y azul Alesa ya se quería subir A Espérame No, no, no Alesa ya se quería subir Con el policía Le digo Llévesela señor Llévesela Dile que se la lleve El señor ya Llévesela pues No, no puedes grabar tú Eres menor de edad No puedes Dijo el policía Que no puedes grabar tú Porque eres menor de edad No puedes Ya luego te compro una chiquita Ya llegó también El de seguridad aquí No sé si se van a llevar El carro en una grúa Porque ahorita hablábamos Estaba encerrado No sé si la policía Tenga grúa Esa parte Ellos se quedaron Pero pues ahora Están hablando con el seguridad A ver si se quedan A cuidar el carro Al menos Alesa no se detiene Oigan Para nada Véanla Véanla Nada le impide Bajarse a ella No señora ¿Van a ir? Allá con tetas Con tetas Sí señora Aquí tenemos el carro Madana anda hablando Porque probablemente Hay una persona Que puede venir Y te Hace una llave Para tu carro Entonces vamos a ver Si nos pueden hacer La llave para el carro Para llevárselo de una vez Porque ya saben El miedo que nos da Que se lo vayan A llevar Y los niños Mientras están aquí Ya los subí al carro Porque es noche Entonces están viendo Hablando de Niki Ya nos dieron Las 12 de la noche Y mi cuñado Está allá Con el policía ¿Por qué? Pues mi cuñado Ya es mayor de edad Ya tiene 18 Entonces Ya él tiene que poner El reporte Nosotros vinimos Para ponerlo nosotros Pero Porque no traía un ID Mi cuñado Pero dijo el policía Que nomás le diera sus datos Y ellos obviamente Tienen todo en el sistema Entonces ellos buscaban todo Y ya lo encontraron Supuestamente No sabía esto yo Pero los locksmiths Que te abren los carros Tienen la habilidad De ellos de Hacer una llave Desde cero O sea Depende del modelo del carro Pero pues que saben Cuánto cuesten Me imagino que Ya pienso que unos 200 300 dólares Para hacer la llave Que van a marcar ahorita O es eso O ir al dealer Que nos den una ¿Verdad? Pero pues lo más rápido Que pueda Y pues dijeron Security vino Y dijo que va a andar Una patrulla aquí Que está checando el carro ¿Verdad? Porque no va a ser Que se lo llevan Pero pues a ver qué Déjame marcar No hay que ver Marcar el dinero A ver cuánto sale El chistecito De la gente Que anda robando Y lo peor Es que dice mi cuñado Que son como unos niños De 17 De 16, 17 años Dice que él vio Que él se metió en el sauna Y que vio a unos muchachitos Rondando por ahí Entonces Este Sí Ahí están ahorita ya Con el policía otra vez Y Mateo ¿Qué quiere hacer pipí? Ahí va corriendo Está ayudando A Dana Hacer pipí a Mateo Antes lo llevo Allá en la alcantarilla Porque Mateo quería hacer pipí allá En la alcantarilla Que acá en el pastito No Entonces Ahí andan Ya llegó El muchacho Que está tratando De abrir el carro Porque Le va a dar De la nueva llave ¿Verdad Daniel? De las que ya Vas a poder cerrar así Nuevas Tengo una maldeable Y le habla a su tío Dani Ups Ya lo abrieron Mínimo sabemos Que sirven Por si se andan Robando el carro Ok Sorry que este vlog Casi casi ha sido Todo de noche Digan Este Pero pues es de noche Ya es la 1.17 de la mañana Pasaron las chocaventuras A la noche Chocaventuras Ya saben las chocaventuras De Marina Ya está todo cerrado Ya dijiste lo que pasó ¿Te deseaste lo que pasó hace rato? ¿Te grabaste un poquito? Si ya grabé todo Ajá Ya saben Está padre Yo no sabía que le pasaba Podía Era posible hacer eso Ok bueno No explique lo que hizo el muchacho Básicamente El muchacho básicamente Duplicó No duplicó Este Tiene una llave Creó una llave Creó una llave La programó El que ahorita vieron Que estaba abriendo el carro Es igualita Y la del carro Pero no dice Nissan Pero es igualita El paquetito Y todos los botones Y él la programó Con un aparato Me imagino que este aparato Es uno de los carros Para toniar O deslaquear O sea que es cosa Pero lo programó Lo programó Y Metió un cablecito Así en la máquina Del carro Se tardó 10 minutos Dijo ah listo Y dije Ay ya esto Dice si Ya hizo 250 dólares En la noche Nos cobró 250 la verdad 250 y La verdad se me hizo barato Porque a 12 A la 1 de la mañana Y para algo rápido Fue lo mejor Porque en una agencia Recuerdas el doble Yo sé que en una agencia Te sacan los ojos Pero pues de modo Ya ahorita mi coño Pues ya se fue para su casa Y vamos a dormirnos Porque andamos bien cansados Más los niños Porque pues no están acostumbrados A ellos a saltar Ya a esta hora Sí Ahora van a dormir Yo voy por zombies Buenos días Ya amanecimos Son las 10 Las 10 Bueno van a ser las 11 Mateo ahorita tiene cita En el doctor Alesa está súper dormida Anda bien cansada Se anda despertando Alesa Adán ya Me vino a decir Que ya está el carcid allá Aquí está mi mamá Se va a quedar con Alesa Porque vamos a ir al doctor Con Mateo Buenos días ¿Estás enojado? ¿Ya nos vamos? ¿Sí? Déjate pongo tu calzoncito ¿Ok? Para irnos Uy Estás Estás muy grandote Papi Me voy a subir Para Ir Para irnos A el doctor Déjenme Con Jalene Jalene Espera un poquito ¿Quieres ver cómo le hacen los dientes a Jalene? No ¿Cómo es esto? Por efectivo ¿Vas que no lo agarran ahí? Sí A Mariana Para Jalene Porque vamos A Reynosa ¿Listo papi? Sí ¡Amoño! Ya recogimos a Jalene Ya aquí está Ahorita vamos al dentista de Jalene Y al pediatra de Mateo El dentista de Jalene es en Reynosa Y también el pediatra de Mateo El pediatra de Mateo es aquí Pero Fuimos a México Porque ya no sabíamos ni que tenía Y ya no resolvieron el problema Y ya ni siquiera ha tocido Mateo Entonces todo chido Hoy es viernes Tenía que subirles este video Se los voy a subir Pero yo creo que ya más tarde Entonces Sorry, sorry Ya estamos llegando a la frontera Bueno, vivo en frontera Pero Vean Ahí está Ese es ¿Cómo se llama eso? El muro pues Por ahí Bueno, ahí están los De la migración Obviamente Esas puertas se cierran Pero de parte las tienen ahí abiertas Ya estamos llegando aquí al puente Vean Toda esta es la aduana Esta es de ida Estos vienen de México Para acá a Estados Unidos Y Bueno Aquí están todas las tiendas De que la del dólar El Whataburger Y todo eso Pero ahorita Pues vamos a cruzar nosotros Esta La primera que está aquí Es donde pagas Aquí te dice Que es lo que tienes que declarar Las cámaras Y todo Como para checar Si estás cruzando Dicen que te checan O sea Como que tiene sensores Esos Que te checa Cuando cruces Cuántas veces cruces Y así Aquí es donde les digo Que nada más pagas El fee ¿Qué cuánto es amor? Tres cincuenta Tres cincuenta Y ya Y ya nada más después Ahorita cruzamos Al lado mexicano Aquí la gente viene De México Para Estados Unidos Ay, sorry Se vienen caminando Y bueno Aquí van para allá Y este es para acá Aquí está el río Bueno, no se alcanza a ver ¿Verdad? Pero ahí está el río Aquí están unos de migración Porque les digo Que este lado Ya es de Estados Unidos Vean la fila Que hay No, esas son personas Ajá Como que van a No, esas son personas Como que van a cruzar Por permisos o así Y ya Aquí es México Vean ahí está México Ya aquí es la revisión De México O sea Que los policías Te checan Que si traes algo O así Pero aquí básicamente No te piden documentos De Para Estados Unidos Pues ya saben que sí Pero aquí solamente Te revisan Si te toca rojo Tienes que pasar allá Con los soldados Bueno, el rojo Ahí está El rojo es de allá Aquel semáforo Que ahorita Ahí está Ven, se puso verde Para la enfrente Ya dice que avancemos Ya checan las cámaras Supuestamente el peso Y lo que traes Y así Y ya deciden ellos Si te toca rojo O verde Ahí está, verde Y si te tocó rojo Allá tienes que ponerte Con los de la marina Creo que son marinas No son soldados ellos Y bienvenidos Ya estamos en México En donde yo nací Este ¿Están los tacos otra vez Del borrero? No, no eran ¿Sí? Yo vi que era como un señor Vendiendo otras cosas Ya nos bajamos Ahí viene Mateo Con su tía Con su mochila Y todo el show Ya le quedan un poco apretados Los pantalones Bueno, porque nos deja el doctor Ahí Ahí ya sabes ¿Qué edad tiene? Tres Deja ahí papi Ahorita te va a medir ahí Sí ¿Vas a ver en YouTube? ¿Quién yo? Ajá ¿Qué día de carajo Y ya ha subido en YouTube? Uno ocho Uno nueve Qué grande papi ¿Ven gran parte pa? Muchas gracias Gracias Ahorita pasa Sí, gracias Órale, voy a jugar al parque Correle Hay unos jueguitos aquí Anda Mateo jugando Te voy a grabar jugando Voy a jugar allá Te voy a grabar jugando Vamos al doctor, papi Allá Cuórtate bien, ¿ok? ¿Qué? ¿Sí? ¿No le han pegado ya Taki de todos lados? No, ya no Sí No, vamos a comparar Al otro, sí Este de volada Tomó el efecto, la verdad Y eso que No le gustó ¿Te vas a portar bien? Cuatro veces al día Vean la pancita y todo, ¿ok? Él no hace pica, ¿ok? No pica Nada más te vas a checar La pancita y el corazoncito Y todo, ¿ok? Está pesado Ay, ay, mucha risa Y ahora sí Ahora sí Y ahí puedo confianza Ya, te sabe que No pasa nada No pasa nada, papi No, no, irále así Nomás abre tú la boquita Como le haces a Lecita Eso Muy bien ¿Listo? Ya fue todo, ya Es nomás para que todos Te vas a checar el corazoncito, papi El pancita ¿Te acuerdas que te compramos Uno de estos? Como el juguetito Pum, pum Respira Respira Así, se limpió ¿Sí? Wow ¿Te va a dar eso? Ah, no, mándamelo así, por favor ¿Así te hizo la gargantita? ¿Sí? ¿No? ¿Y quiere irte a cortar el pelo ya? ¿No es greñudo? Guau Dile gracias Ahorita te la abro Vente Dile gracias Dile gracias ¿Dile gracias un doctor? Gracias Ahora vamos caminando Porque vamos a ir a comer unos taquitos De ahí de la esquina Y aquí venimos caminando Aquí nací yo En ese hospital Mi mamá trabajó aquí por años Pero bueno, vamos a comernos unos taquitos Ahorita me encontré una de ustedes aquí Me dice ¿Me regalas una foto? Claro que ya es Le digo Regalada gratis Pero bueno, comer taquitos barbacoa Mmm Ay, qué delir Mieves Mmm Ricos taquitos de barbacoa Mateo aquí está Voy a sentarme yo aquí Adana ya está sentada Ahí está Jailene Vamos a comer Ya llegamos al dentista Mateo es la primera vez que va a venir a acompañar a Jailene Hola Hola ¿Dónde? Sí Ese Ese Sí, es el dentista Checa los dientes a Jailene Ven, ahorita Ven Ey Aquí Muy bien Te amo Papá Papá fue por taquitos ¿Qué es eso? Muy Ya está Mateo ¿Qué estás comiendo? Un candy Muy mal ¿Ahora te va a checar los dientes al dentista? No ¿No? Ya sabe Ya sabe Tan ¿Ya está corrió? ¿Cuál? ¿Ahora te va a checar a ti? No Ya le están poniendo los... Entonces no voy a generar presión aquí Brackets de abril Se va a romper, eh Vas a tener que pagar dinero Y no tienes dinero, eh Acuérdate Muy buen dentista Aquí está en el centro Pero bueno Ahí estoy Ahorita ya nos vamos de regreso Para McAllen Hasta aquí voy a dejar el video Oigan Porque ya me estoy quedando sin batería Así que gracias por verlo Nos vemos en el siguiente videíto No olvides suscribirte Chao Chao